Ay Dios. Saludos, bueno. Ustedes están en su cita ya, verdad? Si, si, ya. Venga por aquí, doctor. Doctor, ¿usted cree que por una muela alguien puede morir? Bueno, si no me paga, sí. Ah, usted igual que yo. Y también, como yo le estoy dando muela a una mujer de un capitán, ¿voy a dejar eso? Puede morir nadie. Ya usted sabe, doctor. Se le sobran dos cajas, me la manda, que yo se la vendo a unos viejos para allá. En dos pagos. Oye, ¿cómo que está la medicina en este país? Ay, sí. ¿Y cómo están los comediantes? Buscando puertas y no aparecen. Está peor que nosotros los médicos. Hay problemas, hay problemas. Y la mayoría vendió el doble. No me buscan la lengua. No me buscan la lengua. No me buscan la lengua. ¡Ay! ¡Ay, calma, calma! ¡Ay, calma! ¡Esa bulla que es! ¡Ay, rápido, que me operen! ¡Tócate conmigo una perra! ¡Que me operen, que me operen! ¡Está vibrando, está vibrando! ¡Está vibrando, está vibrando! Por favor, por favor. Lo primero que usted se expresa mal, él no se lo puede comer, se lo tragó señorita. Pues sí, me lo traigo. ¿Señorita? ¡Sí, señorita! ¡Oh! ¡Sí, señorita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, doctor! ¡Qué vieja más cómica! ¡Qué caño rico! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Usted le dice eso a Chávez y no le ha dejado entrar a Venezuela. ¡Ay, ya! Doctor, yo estaba hablando por el Blackberry. ¡Se, se, ya! Yo estaba hablando por el Blackberry. ¡Se, ya! Yo estaba hablando por el Blackberry. ¡Esto se me pasó un rato y yo dije ¡Waah! ¡Se me lo tragué! ¡Dáme, bebé! ¡Me lo tragué! ¡Tengo un bebé aquí adentro! ¡Con Blackberry! ¡Con Blackberry! ¡Se, ya! ¡Se, ya, señora! ¡Se, ya! ¡Se, ya! ¡Se, ya! ¡Ahí! ¡Diablo! ¡Y tienes tres llamadas perdidas! ¡Ahhh! ¡Ay, no puedo decir! ¡Ay, doctor! ¡Mire! ¡Yo estoy esperando una llamada de un tipo que me quieren, que está enamorado de mí, que nos conocimos por el Chac. Y él dijo de Italia. Millonario. Me dijo, mami, te voy a llamar, que nos vamos a casar. ¡Ay! ¡Ay! Yo lo espero. ¿Usted no ha ido al baño? Sí, yo empujaba, pero no sabía. ¡Eso! ¡Eso es mala suya! ¡Eso es mala suya! ¡Señores! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿A usted lo visita a gente famosa? ¡Mira Cepeda y Francisco Sánchez! ¡Por favor! ¡Vamos a los pacientes! Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a operar. Yo lo voy a operar. Estos muchachos... ¡Mira, carajo! Estos muchachos me han convertido en esta química muy de raro. ¡Ay! 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 Vamos a esperar que los visitantes que están visitando los pacientes de infrotece! ¡Cállate! ¡No! 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 No quiero vontade de que ustedes me saquen del celular! ¡Sí! ¡Dali! ¡Dali! ¡Dale! ¡Qué pasa! Diablo, no lo voy a poder operar. No lo voy a poder sacar el celular. ¿Por qué? ¡Se! ¡Se le catigo, el celular! ¡Para! Tienes que buscar a alguien que los colnete para cargar el celular. Que Wednesday el celular está cargado, que yo cojo la señal y entonces yo sé por dónde cortarlo, déjame ver, hasta que usted no cargue ese celular, no lo puedo operar, aunque hay que conectar el celular, hasta que no se conecte y se cargue, yo no me puedo operar y sacar el celular, pues yo me voy a volver, pobre millonaria que me voy a volver si recibo esa llamada, mira, doctor, son 200 mil pesos que ofrezco al que me ayude a sacar el celular, yo necesito sacarlo, doctor, pero tú te atreves a morir ese hombre, ven que yo te chupo, no te ríe de lo que yo te digo, oye, si la vaina sigue así, la Navidad va a hacer Semana Santa y la Semana Santa cuando se pueda, si esto sigue así me voy a buscar un lavado y un planchado, oye, me encanta el nombre es que planchi lava por pancha, no, macho yo, macho yo, hasta lejos que se lloran, Amigos míos, amigos míos todos, tenemos un 3 para 3 y le damos el bate. ¿Usted tiene mucho aquí en Santo Domingo, español? No, tengo como tres días. Oh, qué bien. ¿Le ha gustado el país? Ay, qué cosa más rica, tío. ¿Vamos a hacer una mañana día o hoy día? Mañana, mañana. Mañana día o hoy día. Tú comer, tú comer. Dime. Claro, ¿tienes ahí con Don Omar, con Don Miguelo? Todos esos canciones no están aquí. Arriba. Tu pareja. Mi pareja. Perdón, ¿y usted? Se llenó el hotel. Qué bueno, se llenó el hotel, hay un español. Le voy a cobre el hotel. Saludos. Yo quiero una habitación. No, no, yo no quiero ninguna habitación. Yo lo único que quiero que tú me digas, si es verdad, que aquí a este hotel se está metiendo un tipo con mi mujer. Maestro, aquí no se ha metido ningún tipo, aquí no ha venido nadie hoy. Sí. Que no ha venido nadie. Tú me dices a mí que no. Mire, ya yo le dije. Aquí no ha venido nadie. Tú me dices a mí que no. Tú me dices a mí que no. Aquí no ha venido nadie que yo no haya visto. Ajá. Ok. Oye, yo no sé. Yo lo que sé es que lo voy a explotar. Aquí no es que salgan los locos, aquí es el freco. Espéralo ahí. Espéralo ahí. Espéralo ahí, espéralo ahí. Güera. Voy a poner una pastillita, yo me voy a... Y curita, coja. ¡Ajá, Juan! Véjame. ¿Eh? Lo voy a enseñar a los petantes, Juan. ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Por él qué buena es? ¡FRECO! ¿Usted está saliendo con la mujer de él? ¿Usted es Juan? ¿Yo? Sí. Sí. Sí, tú, Juan. Mi hermano, yo me llamo William. ¿Esto es tu nombre de Juan? William Durán, soy yo, mi hermano. Ay, Dios mío. Ay, perdóname. Te agradezco, me mataste la meba. No, pero perdóname. Te agradezco. Te agradezco. Te agradezco. Me dijeron que él se llama Juan. ¿Lo sabía? Mire, maestra. Mira, mejor se va el hotel de la esquina y ahí usted resuelve. No, no. A mí me dijeron que es aquí. Y que el tipo se llama Juan y no tiene que enseñarme. Me va a tener que arrepentar a mí. Sí. Ay, mi mamá. Ay, pero se está pasando. ¡Ajá, Juan! ¡Ay! 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 ¡Franco! ¿Se llama Juan y está saliendo con la familia? ¡No! ¡Ay, Juan! ¿Tapoco? ¡No! ¡Yo me llamo Luis! ¡Ay, Dios! ¡Ay, disculpen, señores! Y tan lejos que están, de San Juan a San Luis, están muy lejos. Lo que pasa es que usted sabe que me dijeron que... Mire, usted va a buscar un problema porque me va a irse al otro hotel. No, es que es aquí. A mí me dijeron que es aquí que él está. Ya vaya ahora, mami. Cierra la pierna. ¡Ajá, Juan! ¡Ajá, Juan! ¡No! ¡No! ¡Franco! ¡Dale a un hombre, charoso! ¡Pero! ¿Cómo usted se llama, español? ¡Paco de Andalucía! ¡Paco de Andalucía! ¡Paco de Andalucía! ¡Pero perdón! ¿Usted ve? Digo, usted me perdona, señores. Disculpenme. Lo que pasa es que ni me ha dicho que hay un tipo de llama Juan que está saliendo con la mujer mía. ¡Mira, mira, mira! ¡Usted me ha hecho un desorden en el hotel! ¡Por favor! ¡Sálgale! ¡Mira, ahí viene el jefe de los hotel! ¡Síntelo! ¡Perdón, perdón! ¿Quién es? ¡Él es dueño del hotel! ¡El dueño de los... ¡Un dueño moreno! ¡No! Lo que pasa con los haitianos es que los de Rolo ganan en un casino. ¡Oh! ¿Cómo está, señor? ¿Está todo bien? Sí, señor, está todo bien. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¡Está todo bien! Señor, ahora que lo ve, yo lo estaba llamando allá a su oficina. Todo está bien tranquilo. Que necesita unas vacaciones. ¿Usted me entiende? Ah, pero no hace seis meses que ya usted tomó su vacaciones. Sí, pero tengo un problemita en la casa. Y tengo un problemita y necesito unas vacaciones. Por favor, denme unas vacaciones urgente. ¿Qué es que yo tengo problemas en la casa? Bueno, si tiene problemas en la casa, sí podemos darle sus vacaciones. Ah, está bien, jefe. No hay problema. Váyase tranquilo y que la disfrute, eh. No, eh. Pero no tarde mucho, Juan. ¡Está bien! ¡Ey! ¡Tú eres Juan! Sí, pero estoy en vacaciones. ¡Oye, chaval! ¡Hasta con los cinturones y no te muevas de tu asiento! ¡No toques el control que lleva!